Hola amigos de Servimoto John Aquí vamos a otro videito Una restauración completa de una motico Aquí ya están Las partecitas Restauradas, tenemos Un tanque perlado Aquí podemos ver Aquí lo vamos detallando Tiene una perla Blanca y una perla dorada Acá vemos La parte de las barras Vemos toda la parte Las tapas En negro mate Tenemos las pastas Metalizadas La moto se le hizo restauración completa Toda la moto está Restaurada Allá al fondo Vemos ya la motico Armadita Aquí la tenemos Ya está armada Se restauró Un motor Se restauró toda la parte del chasis Y aquí pues vemos Todas las piecitas De la moto Aquí vemos La llanta delantera El rim Carcasas Muchachos Los que necesiten Hacer una restauración completa De motor Hacer modificaciones En pintura Escríbanos Comenten Que quieren ver Que quieren aprender Nos encuentran Como Servimotos John Estamos ubicados En Armenia Quindío La carrera 33 Número 2316 Barrio Las Américas Se hace todo tipo De pinturas En alta temperatura Pintura Negros mate Pinturas brillantes Pinturas camaleón Entonces muchachos Y señoritas Para los que quieran Hacerle diseño A sus motos Aquí estaremos Para ustedes Que tengan Un excelente día